En la línea, la doctora Lauriane Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Gracias y buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle, doctora. Pues la Ciudad de México por primera vez ve el semáforo en verde, el Estado de México, también desde que se implementó este semáforo epidemiológico por COVID. ¿Es una medida, no sé si llamarle prudente, correcta, doctora? No lo creo así, Azucena. Bueno, se está hablando del cambio de semáforo verde como algo, como un logro, ¿no? Finalmente llegamos al verde. Creo que se sigue manejando la misma estrategia para manejar la pandemia que se manejó desde el principio. Y como bien dicen, si uno repite las mismas acciones, los resultados, pues son los mismos, ¿no? Entonces, en este momento, desde luego, a nivel nacional se tiene una tendencia a la baja, se tenía una tendencia a la baja, actualmente los indicadores se han estabilizado. Realmente no hay ya estados que marquen una tendencia a la baja más que posiblemente cuatro, incluyendo Zacatecas, Tlaxcala, Oaxaca y Aguascalientes. Los demás estados, nueve estados ya están repuntando, es decir, que ya hay nueve estados que están en franco repunte, ¿no? Sí, además de Quintana Roo, Ajá. Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Baja California Sur, este, permíteme un momento y te doy el resto, Tabasco, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur. Estos son los nueve estados que ya tienen una tendencia franca de repunte. Campeche, que fue el primer estado en semáforo verde, por cierto. Es correcto. Los otros dieciocho estados ahorita están, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, están en una meseta así como estable, ya no, ya se perdió la inercia del descenso y se quedó estancado como en una meseta. Pero, ¿qué pasa en este momento, no? El día de hoy, Eduardo Clark dio las cifras, pues siempre dan muchas cifras alegres, ¿no? De que los indicadores marchan bien y entonces es momento de abrir y esto, pero, pues no se toma en consideración el aprendizaje que hemos tenido en otras partes, ¿no? México sigue haciendo pruebas únicamente a los casos sintomáticos. Eso se sabe de antemano que es una estrategia fallida. No solamente eso, vale la pena recalcar que en la Ciudad de México del primero de marzo a la fecha se han desplazado por completo, se ha desplazado por completo la utilización de pruebas de PCR. Actualmente, del primero de marzo a la fecha, el 82.3% de todos los diagnósticos de COVID que se han dado en la Ciudad de México han estado basados únicamente en pruebas de antígeno. Esto es muy atípico, es decir, no existe otra parte en el mundo en donde se haya desplazado, desplazado la prueba de PCR para hacer diagnósticos en esta magnitud, ¿no? ¿Recuerdan la diferencia, doctora, si es tan amable? Sí, claro. Las pruebas de antígeno, pues, como se están realizando, tienen más de un 20% de falsos positivos, digo, falsos negativos, perdón. Tienen más de un 20% de falsos negativos estas pruebas que se están realizando, la forma como las están realizando en la Ciudad de México. Queriendo decir que son pruebas, sí está bien y es una herramienta adicional, pero no se pueden utilizar como un reemplazo, o sea, un desplazar a la prueba realmente diagnóstica más exacta que es la prueba por PCR. Entonces, a pesar de esto, las pruebas de antígeno, pues, sí, se han estado usando. ¿Por qué? Pues porque son mucho más baratas, son casi 10 veces más baratas que las de PCR. Pero entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si se utiliza una prueba muchísimo más barata, no se ha ampliado la capacidad de pruebas? Porque han continuado bajando el número de pruebas que realizan. Y dicen las autoridades de la Ciudad de México que esto es porque hay menos demanda en términos de las personas que tienen síntomas de COVID. Eso puede ser cierto, pero el virus se sigue transmitiendo en la comunidad de forma asintomática. Tenemos los casos muy notables de lo que ocurrió, está ocurriendo todavía en la India, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en donde sí tuvieron un periodo de disminución, como el que estamos viendo ahorita, luego de estabilización, como el que estamos viendo, desde luego, y esto vino con un repunte tremendo que rebasó todo lo que habían vivido antes. La razón es por qué se hace esto que estamos haciendo. En este periodo de descenso, entonces, se relajan todas las medidas, se canta victoria antes de tiempo, cuando ahorita es el momento en el que se podría hacer una buena contención epidemiológica para prevenir que se dieran los repuntes. Los repuntes. Se escucha semáforo verde y, bueno, es una celebración, por supuesto. Se abren con más capacidad para restaurantes, para centros comerciales, etcétera. Pero lo que me parece muy importante, doctora, que usted siempre ha sido muy insistente en ello, es el virus no es que se termine hoy y se acabó porque el semáforo está en verde y el virus dice, bueno, pues me voy, gracias, porque México ya está en verde. Nos sigue y seguimos con un riesgo. Evidentemente, supongo que menor, porque ya hay muchas personas que han sido contagiadas, otras, algunas que han sido vacunadas en Estados Unidos y otro tanto aquí en México. ¿Y esto puede bajar la posibilidad de contagio, doctora, o no? Sí, desde luego. La gente que, desde luego que hay una cierta inmunidad porque se permitió que se infectara una enorme cantidad de gente, sobre todo en la Ciudad de México, el Valle de México, el Estado de México, a finales del año pasado y principios de este. Entonces, eso es cierto. Pero, a ver, eso no sirvió de nada en Brasil y no sirvió de nada en la India porque lo que se propagó fue una variante del virus, ante la cual la gente que ya había estado infectada con la cepa original, digamos, del virus, la cepa ancestral del virus, no tenían inmunidad para esta variante. Es decir, que de cualquier manera se reinfectaron a pesar de que habían estado infectados previamente. Así es, así es. Entonces, pues bueno, no se puede correr ese riesgo. Ahora, lo que es importante recalcar es esto. Evidentemente no podemos seguir en un encierro eterno, ¿no? No se puede seguir en un encierro eterno. Y agilizar las actividades y reactivar la economía y todo esto, que desde luego que es positivo. Es positivo en todos los sentidos. Pero no cuando se hace con la irresponsabilidad de que no va de la mano con la contención epidemiológica, con la detección amplia del virus, de las infecciones, y con la procuración para detener la propagación de la enfermedad. Si se hace de esa manera, ¿se pueden reactivar las actividades? Claro, se puede reactivar todas las actividades económicas, pero no de la forma como se está haciendo. Ese es el problema. Bueno, pues doctora, que nos quede claro a los ciudadanos entonces que el semáforo verde o amarillo no es un semáforo verde y amarillo para la normalidad que conocíamos antes. Lo que podemos hacer nosotros, lo de siempre, el uso de doble cubrebocas, mantenernos en lugares ventilados y pues tratar de estar en los lugares menos concurridos posibles y vacunarnos cuando nos toque. Esta es la parte que nos toca a nosotros.